Amor que llegas tarde tráeme al menos la paz, amor de atardecer. El Museo de Antropología de la Universidad del Atlántico, con el apoyo de la Fundación Página Suelta, presenta Noches de Poesía Un programa abierto a la palabra, de quienes tocados por la más alta de sus expresiones, enriquecen nuestra lengua, y cantan con ella en los espacios sagrados de la poética. Noches de Poesía, abre su espacio, a los versos de los poetas del Caribe, siempre, hermanos del mar y de la brisa, que despeina su arena. Hoy tenemos con nosotros, una mujer, una poeta cubana, que concibió el amor en todos los rincones de su voz. Es Dulce María Loinás, y oiremos sus versos, en la voz de cuatro poetas femeninas. Bienvenidos, a Noches de Poesía. A continuación, palabras del director del Museo de Antropología de la Universidad del Atlántico, Álvaro Martes Ortega. Para el Museo de Antropología de la Universidad del Atlántico, es un placer poder realizar esta noche de poesía, en el marco de la conmemoración del mes del patrimonio cultural. El homenaje que hoy en día traemos de la vida y obra de la poeta cubana, Dulce María Loinás, refleja el sentir del magua en procura de salvaguardar las expresiones culturales del Gran Caribe. En este sentido, invitamos a toda la comunidad a que pueda apreciar esta muestra reflejo de la obra y vida de esta importante poeta cubana. A continuación, les invito para que disfruten de un video producido con imágenes de la vida y obra de la poeta cubana, Dulce María Loinás. A todos, muchas gracias. Poema Amor es Amar la gracia delicada del cisne azul y de la rosa rosa. Amar la luz del alma y la de las estrellas que se abren y la de las sonrisas que se alargan. Amar la plenitud del árbol, amar la música del agua y la dulzura de la fruta y la dulzura de las almas dulces. Amar lo amable no es amor. Amar lo amable no es amor es ponerse de almohada para el cansancio de cada día. Es ponerse de sol vivo en el ansia de la semilla ciega que perdió el rumbo de la luz, aprisionada por su tierra, vencida por su misma tierra. Amar lo amable no es amor es desenredar marañas de caminos en la tiniebla. Amar lo amable no es perdonar y lo que es más que perdonar es comprender. Amar es apretarse a la cruz y clavarse a la cruz y morir y resucitar. Amar es resucitar. Obra literaria de Dulce María Loinaz Amar es resucitar. 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 Anécdota protagonizada por Federico García Lorca en casa de Dulce María Loinaz El se presentó en casa un día sin anunciar su presencia, sin anunciar su visita, porque él no creía necesaria esa fórmula de sociales, esas etiquetas, las consideraba superfluas. Llegó sencillamente, preguntó por Enrique y el portero lo hizo pasar. Llama la atención que el portero lo hiciera pasar sin otra explicación, pero daba la casualidad que Enrique estaba esperando esa misma mañana a una persona con quien tenía firmado, con quien iba a firmar un contrato muy importante para él. Y cuando el portero le dijo que ese visitante que él esperaba estaba allí, también lo hizo subir a subir a su habitación porque Enrique dormía a las mañanas, era un octámbulo. Y aunque le sorprendió, lo temprano de la hora, eran como las nueve de la mañana, recibió a la persona que él creía que era, o sea, la otra parte del contrato, a quien solo conocía de nombre. Llegó Federico y después de los saludos, Enrique le presentó el contrato y le dijo, bueno, ¿puede usted leerlo y firmarlo? Y Federico, muy tranquilamente, toma el papel en su mano y sin leer, firma. Enrique, un poquito contrariado, le dice, usted siempre debe de leer antes de firmar. Dice, ¿para qué? Si usted me pidió que yo firmara, pues yo firmé. Entonces, cuando Enrique ve la firma, dice, ah, pero usted no es la persona que yo estaba esperando. Dice, no, desde luego, yo soy Federico García Lorca. Entonces, Enrique, dramáticamente, se lleva las manos a la cabeza y le dice, me echó a perder el contrato. Dulce María Loinaz, durante la ceremonia de entrega del Premio Cervantes, 1992. Palabras de la poeta, Margarita Galindo Stephens. Dulce María Loinaz es el nombre de la poeta cubana que hoy nos ocupa. Un nombre tan español como sus ancestros, que unidos al aire habanero de su dueña, dieron a esta mujer el brillo característico de la burguesía cubana de aquella época, rosa que se marchita y deja un aroma que lo envuelve todo. Dulce fue bautizada Mercedes como su madre, pero la nombraron Dulce María desde su nacimiento en diciembre de 1902 en La Habana hasta su fallecimiento en esa misma ciudad el 27 de abril de 1997. Y así se llama, perteneció a una de las familias fundadoras de Cuba que forman parte de la historia de la isla. Y su padre, el general Enrique Loinaz del Castillo, fue un héroe del ejército cubano. Es una de las voces más altas del idioma castellano y una de sus poetas fundamentales en el siglo XX. Fue directora de la Academia Cubana de la Lengua y miembro de la Real Academia Española. En 1992 recibió el Premio de Literatura Miguel de Cervantes Saavedra y durante su vida numerosas distinciones nacionales e internacionales. Son notables sus ensayos y su novela lírica Jardín, que le ha merecido el reconocimiento de la crítica y elogios como los de Gabriela Mistral, quien se asombró por la extraordinaria compenetración de la poeta con la naturaleza y por su intachable manejo del idioma. Dulce María, casi ciega y completamente lúcida, vivió sus últimas horas en la atmósfera de ese jardín, la del mundo de sus poemas, imaginario que rodeó su casona de dos pisos en el Vedado, el barrio que la vio crecer. Fue una poeta enamorada del amor y lo cantó con voz incomparable. En 1960 se refugió en la casona de 19 y se apartó voluntariamente de la vida pública. Desde 2005 funciona allí el Centro Cultural Dulce María Loinás, que facilita la creatividad y promoción a autores para el Instituto Cubano del Libro. Juan Ramón Jiménez dijo de ella que nacía de la cuerda de un violín y salía de la vida al amor y no en balde Dulce María escribió, mi corazón mojado se detiene a escuchar la música del agua, mi corazón se ha puesto a escuchar sobre una rosa. A continuación, cuatro voces femeninas de poetas colombianas leerán poemas de Dulce María Loinás. Buenas noches, buenas noches. A Noches de Poesía y a la gente que la hace posible, el Museo de Antropología de la Universidad del Atlántico, a Carlos, a José Manzur, a Margarita Galindo, muchas gracias por esta invitación a compartir con las demás poetas la ocasión de leer, de compartir los versos de una de las voces, de las plumas más grandes que ha dado la América al idioma español, la voz de Dulce María Loinás. Para esta noche yo he escogido cuatro poemas, el primero de ellos, un fragmento de un poema muy extenso que se llama Últimos días de una casa. No sé por qué se ha hecho desde hace tantos días este extraño silencio, silencio sin perfiles, sin aristas, que me penetra como una agua sorda, como una marea en vilo por la luna, el silencio me cubre lentamente. Me siento sumergida en él, pegada a su baba a mis paredes, y nada puedo hacer para arrancármelo, para salir a flote y respirar de nuevo el aire vivo, lleno de sol, de polen, de zumbidos. Nadie puede decir que he sido yo una casa silenciosa, por el contrario. A muchos, muchas veces rasgué la seda pálida del sueño, el nocturno capullo en que se envuelven, con mi piano crecido en la alta noche, las risas y los cantos de los jóvenes y aquella efervescencia de la vida que ha barbotado siempre mis ventanas como en los ojos de las mujeres enamoradas. No me han faltado, claro está, días en blanco, sí, días sin palabras que decir en que hasta el leve roce de una hoja pudo sonar mil veces aumentado, con una resonancia de tambores. Pero el silencio es distinto entonces, era un silencio con sabor humano. No, quiero decir que provenía de ellos, los que adentro de mí partían el pan, de ellos o de algo suyo, como la propia ausencia. Una ausencia cargada de regresos, porque pese a sus pies, yendo y viniendo, yo los sentía siempre unidos a mí por alguna cuerda invisible, íntimamente maternal, nutricia. Y es que el hombre, aunque no lo sepa, unido está a su casa, poco menos que el molusco a su concha. No se quiebra esta unión sin que algo muera en la casa, en el hombre o en los dos. Y este poema que se llama Divagación. Si yo no hubiera sido, ¿qué sería en mi lugar? ¿Más lirios o más rosas? ¿O chorros de agua o gris de serranía? ¿O pedazos de niebla o mudas rocas? De alguna de esas cosas, la más fría, me viene el corazón que la señora. Si yo no hubiera sido, el alma mía repartida pondría en cada cosa una chispa de amor. Nubes habría, más que otras nubes lentas, la nube que podría haber sido. En el sitio, en la hora de qué árbol estoy, de qué armonía más asequible y útil. Esta sombra tan lejana parece que no es mía. Me siento extraída en mi ropaja y rota en las aguas, en la monotonía del viento sobre el mar, en la paz honda del campo, en el sopor del mediodía. ¿Quién me volviera a la raíz remota, sin luz, sin fin, sin término y sin vía? La oración de la rosa es otro de los poemas que me han llamado poderosamente la atención en la obra de Dulce María Loinás. Dice, Padre nuestro que estás en la tierra, en la fuerte y hermosa tierra, en la tierra buena, santificado sea el nombre tuyo que nadie sabe, que en ninguna forma se atrevió a pronunciar este silencio pequeño y delicado, este silencio que en el mundo somos nosotras las rosas. Venga también a nos, las pequeñitas y dulces flores de la tierra, el tu reino prometido. Hágase en nos tu voluntad, aunque ella sea, que nuestra vida solo dure lo que dura una tarde. El sol nuestro de cada día, danoslo para el único día nuestro. Perdona nuestras deudas, la de la espina, la del perfume cada vez más débil, la de la miel que no alcanzó para la sed de dos abejas. Así como nosotras perdonamos a nuestros deudores, los hombres, que nos cortan, nos venden y nos llevan, a sus mentiras fúnebres, a sus torpes o insulsas fiestas. No nos dejes caer nunca en la tentación de desear la palabra vacía, el cascabel de las palabras, ni el moverse de pies apresurados, ni el corazón oscuro de los animales, que se pudre. Más líbranos de todo mal. Amén. Y para terminar este poema breve, que se llama Precio. Toda la vida estaba en tus pálidos labios, toda la noche estaba en mi trémulo vaso, y yo cerca de ti, con el vino en la mano, ni bebí, ni besé. Eso pude. Eso valgo. Hola, soy Nora Carbonell, poeta de Barranquilla, y estoy muy agradecida con el Museo Antropológico de la Universidad del Atlántico y el evento Noches de Poesía por esta invitación a rendir homenaje a la poeta cubana Dulce María Loinaz. Dulce María Loinaz es una voz relevante en la poesía de Latinoamérica, una primera persona que sin atajos nos va develando un talento singular y una pasión por la vida y las palabras. Sus poemas. Criatura de isla. Rodeada de mar por todas partes, hoy isla acida al tallo de los vientos. Nadie escucha mi voz, si rezo o grito. Puedo volar o hundirme, puedo a veces morder mi cola en signo de infinito. Soy tierra desgajándose. Hay momentos en que él me ciegue y me acobarda, en que el agua es la muerte donde floto. Pero abierta marea hacia ciclones, hinco en el mar raíz de pecho roto. Cresco del mar y muero de él. Me alzo para volverme en nudos desatados. Me come un mar batido por las alas de arcángeles sin cielo, naufragado. Si me quieres, quiere me entera. Si me quieres, quiere me entera, no por zonas de luz o sombra. Si me quieres, quiere me negra y blanca, y gris y verde y rubia. Quiere me día, quiere me noche, y madrugada en la ventana abierta. Si me quieres, no me recortes. Quiere me toda, o no me quieras. Poema sin nombre número 79 Viendo volar las criaturas que el hacedor dotó de semejante privilegio, el alma se me llena de esos celos obscuros que se dan muchas veces entre hermanos. Pienso que hay tantas alas en el mundo y que al hombre, el Benjamín de Dios, no le tocó ninguna. Alas potentes de las aislas que ven a amanecer antes que nadie desde sus nidos descolgados en las cumbres. Alas de los pequeños pájaros, heraldos del día y de la noche, constelación sonora en los crepúsculos. Alas de mariposa, coloreadas como los pétalos de una brillante flor errátil en fuga de su tallo y su raíz. Y de las gaviotas, escarchadas de sal, y de las abejas en traseo de miel y de rocío, y los murciélagos hendiendo sombras, deshojando lunas. Y hasta las alas de los ángeles, donde circula un sangre caliente y una vaga nostalgia, un recuerdo a uno borrado de aire primaveral. Y solo el hombre ha de marchar pegado a sus caminos, poco menos que el gusano a los suyos, impedido de alzar el pie sin dejar el otro en tierra, sujeto por la tierra, alado por la tierra bajo la inútil ciega de luceros. Conjuro. Cuando revuelvo el brazo, no estrecho, rompo el lazo, ya solo un camino breve busco el que de ti me lleve. ¿Con qué agua te apagaré? ¿Con qué llama te quemaré? ¿Para cortar tu nudo, qué espada? ¿Para talarte, qué hacha afilada? Un muro busco, un muro de granito donde se estrella el mar de tu infinito. Racimo de octubre, dame un no bebido, vino que me haga olvidar su olvido. Oh lámpara, apágate si has de alumbrarlo, rompete el labio en tierra antes que llamarlo. He llegado hasta donde nadie pudo llegar, si aún vuelvo la cabeza, Dios me vuelva, de sal. En mi verso soy libre. En mi verso soy libre, él es mi mar, mi mar ancho y desnudo de horizontes. En mi verso yo ando sobre el mar, camino sobre olas desdobladas de otras olas y de otras olas, ando en mi verso, respiro vivo, crezco en mi verso, y en él tiene mis pies camino, y mi camino rumbo, y mis manos qué sujetar, y mi esperanza qué esperar, y mi vida su sentido. Yo soy libre en mi verso, y él es libre como yo, nos amamos, nos tenemos, fuera de él soy pequeña, me arrodillo ante la obra de mis manos, la tierna arcilla amasada entre mis dedos. Dentro de él me levanto, y soy yo misma. Muchísimas gracias. Buenas, voy a leer cinco poemas de Dulce María Loinás, pero primero quiero hacer una breve anotación sobre la poeta. Cabe decir que Dulce María es una de las voces más importantes de la poesía hecha por mujeres en habla hispana. Una mujer con una gran sensibilidad estética, con un gran compromiso estético, y con una poesía de una alta calidad y de una alta factura que está y seguirá estando y seguirá siendo fundamental en los manuales y en las ontologías de la poesía hispanoamericana. El primer poema que voy a leer se llama Agua Escondida. Tú eres el agua oscura que emana por dentro de la roca. Tú eres el agua oscura y entrañable que va corriendo bajo la tierra, ignorada del sol, de la sed, de los que rastrean la tierra, de los que ruedan por la tierra. Tú eres agua virgen sin destino y sin nombre geográfico. Tú eres la frescura intocada, el trémulo secreto de frescura, el júbilo secreto de esta frescura mía que eres tú, de esta agua honda que tú has sido siempre, sin alcanzar a ser más nada que eso, agua negra sin nombre y apretada, apretada contra mí. Este otro poema titulado Deseo que la vida no vaya más allá de tus brazos, que yo pueda caber con mi verso en tus brazos, que tus brazos me ciñan entera y temblorosa sin que afuera se queden ni mi sol ni mi sombra, que me sean tus brazos horizonte y camino, camino breve y único horizonte de carne, que la vida no vaya más allá, que la muerte se parezca a esta muerte caliente de tus brazos. El cántaro azul Al atardecer iré con mi cántaro azul al río para recoger la última sombra del paisaje mío. Al atardecer el agua lo reflejará muy vago con claridades de cielo y claridades de lago. Por última vez el agua reflejará mi paisaje, la acogeré suavemente como quien coge un encaje. Serán al atardecer más lejanas estas cosas, más lejanas y más dulces, más dulces y más borrosas. Después que venga la noche que ya lo tenue del sueño, del sueño olvidado, lo delicado, gris, sedeño de la tela antigua, lo fino, lo transparente de Tull será un solo temblor dentro del cántaro azul. Este poema titulado Eternidad En mi jardín hay rosas yo no te quiero dar las rosas que mañana mañana no tendrás. En mi jardín hay pájaros con cantos de cristal no te los doy que tienen alas para volar. En mi jardín abejas labran fino panal dulzura de un minuto no te las quiero dar. Para ti lo infinito o nada lo inmortal o esta tristeza muda que no comprenderás la tristeza sin nombre de no tener que dar o quien lleva en la frente algo de eternidad. Deja deja el jardín no toques el rosal las cosas que se mueren no se deben tocar. Y por último balada del amor tardío amor que llegas tarde tráeme al menos la paz amor de atardecer porque extraviado camino llegas a mi soledad amor que me has buscado sin buscarte no se que vale más la palabra que vas a decirme o la que yo no digo ya amor no siento frío soy la luna tengo la muerte blanca y la verdad lejana no me des tus rosas frescas soy grave para rosas dame el mar amor que llegas tarde no me viste ayer cuando cantaba en el trigal amor de mi silencio y mi cansancio hoy no me hagas llorar muchas gracias hola un saludo a todas y todos mi nombre es Nazli Mulford soy poeta y estoy muy complacida de estar en Noches de Poesía este programa del Museo de Antropología de la Universidad del Atlántico me siento muy honrada de que me hayan invitado a compartir con ustedes poemas de Dulce María Loinaz la gran poeta cubana Dulce María Loinaz en su casa del Vedado organizó durante un tiempo de su vida tertulias culturales que las llamó las cuevinas a esas tertulias fue invitado Federico García Lorca Juan Ramón Jiménez y la gran poeta Gabriela Mistral Dulce María escribió muchísimos libros y recibió también muchos premios y reconocimientos entre los cuales se encuentra el premio Cervantes en 1992 uno de sus poemas breves se llama Fuga Inútil Fuga Inútil dice así el agua del río va huyendo de sí misma tiene miedo de la eternidad está bien lo que está está bien lo que está sé que todo está bien sé el nexo y la razón y hasta el designio yo lo sé todo lo aprendí en un libro sin páginas sin letras y sin nombre y no soy como el loco que se quema los dedos trémulos por separar la llama rosa de la mecha negra pasó volando y me rozó la frente era buena la vida había rosas unos minutos antes me había sonreído un niño pasó volando y me rozó la frente no sé por dónde vino ni por dónde se perdió luego pálida y ligera no recuerdo la fecha no sabría decir de qué color era ni de qué forma no sabría de veras decir nada pasó volando había muchas rosas y era buena la vida todavía desprendimiento dulzura de sentirse cada vez más lejano más lejano y más vago sin saber si es porque las cosas se van yendo o es uno el que se va dulzura del olvido como un rocío leve cayendo en la tiniebla dulzura de sentirse limpio de toda cosa dulzura de elevarse y ser como la estrella inaccesible y alta alumbrando en silencio en silencio dios mío noches de poesía el que se va en silencio de poesía de poesía de poesía de poesía de poesía Gracias.